¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, aquí nena. Hoy, 8 de agosto, estamos celebrando tu cumpleaños. Esta es la data con todo el amor y cariño de parte de tu mamita y tu María de Chico Juvenil, Primera Clase. Hoy, 8 de agosto, estamos celebrando tu mamita y 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 tu mamita. Hoy, 8 de agosto, estamos celebrando tu mamita y tu mamita y tu mamita y tu mamita. Hoy, 8 de agosto, estamos celebrando tu mamita y 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 tu mamita. Hoy, 8 de agosto, estamos celebrando tu mamita y 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 tu mam ¡Felicidades! 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 Es hermosa, eres mi niña bonita, en Chalenardo y Clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, ¿cuánto la llego a querer? Si un día se casa mi niña, vestida de blanco era el niño, que soñaba. Y aunque al nacer fuera un niño, por su rezo y le pido al Señor del gran poder. Pero por qué se la lleve, la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más hermosa. Eres mi niña bonita, en Chalenardo y Clavel. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, ¿cuánto la llego a querer? Eres mi niña bonita, ay mi niña bonita. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, ¿cuánto la llego a querer? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, diverso, ritmo, rosa, quizás con una rosa, ¿te lo ves? ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso agachado. ¿Sabes una cosa? De hielo, niña hermosa, y te entrego en una rosa, la vida que me puede olvidar. Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo. Y te cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¡Sieben a presidenta! ¡Sieben a tengan un minuto, terminúe,过 haberte conocido, escuchas al cielo. ¡Sieben a las batatas! ¿Sabes una cosa? ¡Sieben a tener Oops! Vamos a seguir celebrando por tu vida Y por eso ¡Qué bonita es esta vida! Y donde será muy apagado Para la cumpleaños ¡Sol! ¡Qué bonita es esta vida! La hora se atardece Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calla Cuanto beso a mi mujer Sé Sé que en mi acto llevo prisa No borrarme de la lista Por eso le digo que eso es ¡Qué bonita es esta vida! 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 Sé Sé sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme de la madrugada Y llenarme la madrugada Y el hermoso amanecer Sé 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 que en mi acto llevo prisa No borrarme de la lista ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente ¡Qué bonita es esta muerte! Con acuarlante y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y lo que a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte ¿Cómo dice? Con acuarlante y en mente ¡Qué bonita! Quiero ser fuerte y bonito aplauso Para todos ustedes Y los estudios ¡Qué bonita es esta vida! Gran iglesia, gran iglesia Bueno y seguimos con estas nochecitas mexicanas Con mucho cariño para Jimena Apague la luz 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 Porque va hacia la luz Esta nochecita En la oscuridad La seguridad Se ve más bonita Todos se contamos Y felicitamos En este otro día ¡Qué bonita es la noche! ¡Viva la alegría! ¿Cómo dice? Démosle un abrazo feliz Démosle un abrazo Por mal que la noche sea para ti Para nosotros ideal Casi nadie quiere ganar Casi nadie quiere tomar Senga la botella Casi nadie quiere saber Es lo que nos va a afectar Y esa fuerte Aullita Los que quieren La jimera Que se escuche Ya prendan la luz Ya queremos Ya queremos verte Viva la luz Felicitas Feliz Con tu buena suerte Y la mano Con tu buena suerte De las malconitas Y la salida Con su gran abrazo Por las nochecitas Démosle un abrazo feliz Démosle un abrazo Por mal que la noche sea para ti Para nosotros ideal Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca la botella Casi a ver Es lo que nos vas a invitar Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos De pariente Hoy con los rimas Te venimos a cantar La canción Del happy birthday Que los rayos del sol Te iluminen Y que la vida Siempre te sonría Por los años Te vas a cumplir Y que la dejen Los años de vida Vamos a hacer nuestras copas Y brindaremos contigo Esta noche Por los años Que vas a cumplir Cuando estén repitando Las doce Celebremos señores con gusto Este día Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo Su fiel corazón A mí me vive feliz en el mundo Sin que a ti perdure de tu mente Te pondremos un oro en tu frente Con el oro y las perlas del mar Al tirar tu lindos ojos Y al mirar tu linda forma Yo me digo Ay... Ay... E... Ay... Jimena Seg, sen, 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 sen Que hablar Que no me querés Temprar Que me desprecia Yo me digo Ay, dos Jimena Ay... Quimeno, 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 es el nombre que me llevó. Oiga muchachos, apagando y dice... 1, 2, 3, Marechi. 1, 2, 3, Marechi. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10. Tienemos elceso haciendo un estrategor para hacer eso. Es decir, mira. Explicar cómo se tiene que bailar y se busca una compañera que se quiera serantear Se guarda que sea flaca, eso no te va a importar y mira el muchacho Volvete y para atrás y los pies rampando el suelo, van haciendo chiquicha Rampando el suelo, van haciendo chiquicha Chiqui, 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 chiqui Venga apretando fuerte la cintura porque parece que está cazando Y la familia con la palma, 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 palma Se, 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 se ¡Un, dos, tres, cuatro! Se prendió la fiesta y esta noche, mamá, bebé, venga en la misera Y esta noche dice rucho, se rucho, se rucho Y esta noche dice rucho, se rucho, se rucho Y ese es un carvitero, ese es un carvitero ¡Soy que era... clava, 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 clava! Ahora pasan de el fredный por favor. Sierra de las das copy en Facebook. Moviendo la cinturita del lado del lado cha cha. Moviendo la cinturita del lado del lado, papá, un... Dos, tres, marchí. ¡ Romale el Perro! ¡ Romale don! Y en mis días y mi noche ya me duermo y me despierto y en mis sueños se contemplo y te digo... ¡Oiga y cómo ves! ¡Hay dos! ¡Jimena! ¡El aplauso bonito que me ama! Que se escuchen para su mariachi juvenil primera clase. Pero Jimena, este detalle para ti Jimena, este detalle para ti Para que recortes este dato en especial Mundo de Mariachi Juvenil Primera Clase Familia, recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Y en el momento de la ñapita Jimena Una canción que quieras escuchar ¿Qué canción te gustaría escuchar a ti? Le pongo por ahí, le hace falta un beso Se los dejan A través de mi alma, para siempre Contigo aprendí Tenemos, triunfamos ¿Qué más tenemos de nuevo? Muchachos De Rocío Nunca, de Pabalacara Franci Me gustas mucho Paso de la reina, hermoso cariño Me gustas mucho ¡Cero! ¡Cero! Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día te llenar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Vengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me quedas Tardo temprano Tardo temprano Seré tuya Mío tú serás Ay, me gustas mucho Te gustas mucho tú Tardo temprano Seré tuya Mío tú serás ¡Ay, amor! ¡Qué más amor que yo Debo perder que no Descansarías De que ser mi amor Ay, pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Te gustas mucho Te gustas mucho tú Tardo temprano Seré tuya Mío tú serás Ay, me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardo temprano Seré tuya Mío tú serás ¡Qué más grande y fuerte! Un aplauso para todos ustedes ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que Se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!